... Primeramente quiero agradecer a la Ministra de Salud, Ana María Nadal, a la Coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva a cargo de los Camiones Sanitarios de la Mujer de la Provincia, doctora Valentina Albornoz, y también a la Coordinadora del Área de San Rafael, doctora Verónica Martínez, porque cuando con la Senadora Cecilia Canizo le transmitimos intención nuestra de que los camiones de la Mujer estuvieran en San Rafael, no duraron en darnos el apoyo, y es así que, y considerando la extensión que tiene San Rafael, logramos que estos camiones que se desplazan, es un camión que se desplaza por la provincia, pudiera estar dos semanas en San Rafael y no una, como estaba dispuesto. Y también que el día 27 y 28, jueves y viernes, van a estar acá en el predio del Centro de Congreso, agradecer tanto a Laura Zaini y a Cintia Maggioni, que también nos brindan la posibilidad de usar este espacio. Algo de lo que la sociedad toda debe participar para llegar a un diagnóstico precoz, que no es únicamente un tema de salud. Y por eso es importante, como recién lo decían, nos da la posibilidad de unir la cultura, de unir el arte, de unir charlas de la sociedad toda, para que se interioricen y se preocupen, se ocupen, y que hagan los controles indicados por los médicos. Que estamos en un altísimo, altísimo porcentaje de curación de todos los cánceres, pero sobre todo en el cáncer de mama, y también gracias a la colaboración de acá, de la coordinación del área de salud de San Rafael, de la doctora Verónica Martínez, la buena predisposición. Y a su vez, aquella persona que no consiga turno para ese día, por lo menos van a salir con un turno asignado para hacer el control en el hospital Chetacón. Nosotros desde la legislatura, desde la Comisión de Salud, pusimos en valor también la importancia de los controles, se promulgó una ley donde se le da prioridad a los turnos, a todas las mujeres en el mes de su cumpleaños, prioridad para sacar turno, para hacerse mamografía, o el Papa Nicolau, en todos los centros asistenciales de la provincia. ¡Gracias!